¿Cuántas conspiraciones hemos pasado? ¿Cuántas emboscadas se nos han montado? Y yo pregunto, ¿dónde están los golpistas? ¿Dónde están los conspiradores? ¿Dónde está la ultraderecha? ¿Y dónde está el pueblo bolivariano? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Quién ha triunfado, ellos o nosotros? ¿Quién ha triunfado, el imperialismo o la patria venezolana? ¿Quién triunfó, Carmona o Chávez? ¿Quién triunfó, Guaidó o Maduro? Maduro. Ellos no aprenden las lecciones. Ellos solo respetan el sucio billete de la traición. A ellos solo nos mueve el odio. A esos apellidos nos mueve la ambición desmedida. ¡El espíritu de venganza! Yo solo les digo, hoy 4 de febrero de 2024, ya es tiempo que vayan aprendiendo y que respeten. Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles, con el pueblo, en unión cívico-militar. ¡Que respeten el derecho a la paz! ¡Que respeten el derecho al trabajo! ¡El derecho a la vida! ¡Cinco conspiraciones! ¡Les derrotamos! ¡Una tras otra! Pero nosotros trabajamos como dice el dicho, como dice Diosdado. A Dios rogando y con el mazo del pueblo preparado para cualquier sorpresa, ¡Para cualquier invento! Siempre le digo al pueblo, y nos ha ido bien, frente a cualquier circunstancia, ¡Calma y cordura! ¡Frente a cualquier circunstancia, ¡Nervio de acero! ¡Frente a cualquier circunstancia, ¡Máxima unión y movilización cívico-militar! ¡Adrien ¡Bas abajo! ¡Máxima unión! Y le falta una parte. Calma y cordura. Y le agrego una parte de hoy. Pueblo de Venezuela, ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura. Nervios de acero. Nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. Está dicho, no digo más, a buen entender. Apellidos, apellidos, apellidos. Apellidos. ¡Gracias!